Si algo grande vas a hacer, en tus sueños debes creer No te dejes tu vencer, pon el mundo a sus pies Nadie te puede decir, es lo correcto para ti Tú puedes conquistar, todos tus sueños y mucho más Rato Pérez, lo que quieres, puedes tú lograr Rato Pérez, tú si puedes, llegar al cielo y más allá Rato Pérez, ya lo tienes, tus metas altas puedes fijar Rato Pérez, te lo debes, a tu castillo has de llegar Por eso, tropa exploradores Si quieres más, puedes más, grita fuerte si no quieres lograr Rato Pérez, te lo debes, a tu castillo has de llegar Rato Pérez, te lo debes, a tu castillo has de llegar